Música Estamos del Winter Reside, el evento que organizaron las chicas de curso en el tercer año para una materia llamada Organización de Eventos que hicieron un evento real y estamos en modo selfie con infiltradas chicas, un evento, cuéntenos bueno, de qué se trató cuáles fueron los resultados y cómo lo vivieron ustedes Excelente, excelente, mucha preparación pude trabajo en equipo pero en general se ven los resultados bueno, la gente fue conforme y agradecido por supuesto bueno, vamos a ver un segundo seguramente de Winter Reside bueno, tuvimos muchísima moda muchísima tendencia lo que se viene tras el invierno está buenísimo, ¿no? sí, obvio tenemos que saber bien todo lo que se quiere los locales pudimos traer con el final para la escantafe presente ambos dos para las chicas disfrutando hasta el viernes bueno, chicas, muchísimas gracias y todo el éxito para la próxima porque seguramente va a haber un segundo de Winter Reside gracias 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 gracias